El desempleo ha sido uno de los factores por el cual en la actualidad se puede apreciar el surgimiento de nuevos emprendimientos. Sin embargo, la mayoría son negocios de sobrevivencia, afirma Economista. El sector informal o MIPIME es uno de los sectores que más aporta a la economía por el volumen de negocios que existen. O sea, se estima que el ochentitanto por ciento, 83 por ciento de los negocios en Nicaragua son sector informal. Eso implica que por la cantidad de negocios que hay, el volumen que aportan en actividad económica es sustancial. De hecho, según cifras oficiales, el 44 por ciento de todo el empleo en el país se genera en el sector informal en la forma de subempleo. Con los problemas que están teniendo las familias para poder acceder a los bienes básicos, hemos notado, y la reducción de la cantidad de empleo que ha habido, hemos notado un repunte de la actividad de negocios que se están formando, pequeños negocios que se están formando, pero muchos de ellos, si no la inmensa mayoría, son negocios de sobrevivencia. O sea, catalogarlos de emprendimiento es una forma suave de tratarlos, ¿no? En el sentido de que en realidad no es alguien que está pensando en desarrollar una empresa a partir de esa actividad que está haciendo, sino que está más bien pensando en comer mañana. Por consiguiente, cualquier cosa que le facilite comer mañana, él la va a desarrollar. Esto normalmente tiene una alta tasa de natalidad y una altísima tasa de mortalidad. En todos los países de Latinoamérica surgen cantidades abrumadoras de pequeños negocios cuando el país está en crisis y desaparecen a los pocos meses. Romero dijo que la mayoría de estos negocios de sobrevivencia son de alimentos. Una de las actividades que menos inversión requiere, o sea, la inversión básicamente es en las materias primas e insumos y rápidamente, si tiene demanda rápidamente se puede realizar. O sea, de un día para otro podés montar tu inventario y hacer todas las ventas de tu inventario y al día siguiente volver a hacer lo mismo. Por consiguiente, es una actividad que le da vuelta rápido al flujo de acá y es cómodo para la gente de menores ingresos. Noticias 12, Darlene Tellez.